Dicen que no valgo nada Que estaba cansada de tanto esperar Dicen que vas a llorar Que ha faltado el respeto a tu propio hogar Llegó el momento más difícil de tu vida Que te hizo tarde si piensas volver a mí Tú que dejaste tu niño abandonado Y que por mí pertenecen a mí Tú que dejaste tu niño abandonado Y que por mí pertenecen a mí Tú te llevaste de toda esa gente Que solo quería verte en fracasar Y yo soy el mismo que dejaste abandonado Pero algún día la pena te pagar Y yo soy el mismo que dejaste abandonado Pero algún día la pena te pagar ¿Qué es lo que te llevaste de toda esa gente? ¿Qué es lo que te llevaste de toda esa gente? Yo no quería verte en fracasar Y yo soy el mismo que dejaste abandonado Pero algún día la pena te dejaste abandonado Pero algún día la pena te dejaste abandonado Si necesita un favor de parte de la pena te dejaste abandonado Si necesita un favor de parte de mí Y yo soy el mismo que dejaste abandonado 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 Oh Dios, que estás en las alturas Mira que todo lo hiciste de la nada Si me dejaste tan solo y abandonado No sé por qué motivo este vivir así Si me dejaste tan solo y abandonado No sé por qué motivo este vivir así Me encuentro ausente, muy lejos de mamá Y mis hijos no sé dónde estarán Cuando tomando yo me pongo a pensar Si no dejo esta vida voy a fracasar Cuando tomando yo me pongo a pensar Si no dejo esta vida voy a fracasar Dime Dios mío que es lo que está pasando Si será que algo estoy pagando Vivo errante como niña no sé Pues en mi mente nunca te borraré Vivo errante como niña no sé Pues en mi mente nunca te borraré Me encuentro ausente, muy lejos de mi vida De mamá y mis hijos no sé dónde estarán Cuando tomando yo me pongo a pensar Si no dejo esta vida voy a fracasar Cuando tomando yo me pongo a pensar Si no dejo esta vida voy a fracasar Dime Dios mío que es lo que está pasando Si será que algo estoy pagando Vivo errante como niña no sé Vivo errante como niña no sé Pues en mi mente nunca te borraré Vivo errante como niña no sé Pues en mi mente nunca te borraré Vivo errante como niña no sé 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 Vivo errante como niña no sé